... Ayuntamiento de Málaga, área de Alcaldía... ...servicios ofrecidos por los Centros de Servicios Sociales Comunitarios. ¿Qué servicios ofrecen los Centros de Servicios Sociales Comunitarios? Los Centros de Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Málaga... ...ofrecen varios apoyos y ayudas... ...a personas que viven situaciones difíciles. Información y Orientación. Es el primer servicio de ayuda a los ciudadanos. Ofrece información sobre derechos, servicios y ayudas... ...según las necesidades de cada persona o familia. Apoyo a la Familia. Es un servicio que ayuda a resolver problemas dentro de las familias. Hay cuatro actividades. Tratamiento y apoyo familiar. El Centro enseña a las familias a evitar situaciones difíciles y da ayudas. Por ejemplo, dinero, comida o ropa. Educación familiar. Los trabajadores sociales y psicólogos del Centro organizan reuniones de grupo... ...para hablar de las relaciones en la familia o cómo solucionar conflictos. Ayuda a domicilio. Una persona del Centro ayuda a personas que tienen dificultades para vivir en una casa... ...o relacionarse con las personas de su alrededor. Esta ayuda es sólo durante un tiempo, según cada persona. Y alojamiento alternativo. El Centro busca una casa o una persona sin casa o que no puede quedarse en la suya. Prevención e inserción social. Son actividades con personas en riesgo de exclusión social, como personas en paro durante mucho tiempo... ...o encarceladas. Hay tres actividades. Actividades para evitar que los estudiantes falten a clase. Cursos sobre disfrute del tiempo libre. Y talleres ocupacionales de diversas actividades, por ejemplo, jardinería o cerámica. Participación y colaboración social. Este servicio ofrece apoyo a ciudadanos interesados en participar en asociaciones. También ayuda a las asociaciones en su organización. ¿Quiénes pueden solicitar estos servicios? Cualquier persona que viva y esté empadronada en Málaga. Paso 1. ¿Cómo puedo solicitar este servicio? Puedes solicitar este servicio durante todo el año en persona o por teléfono... ...en el Centro de Servicios Sociales más cercano a tu casa. Rellena el formulario para pedir una cita con un trabajador del centro. Debes explicar tu necesidad o la ayuda que pides en el Centro de Servicios Sociales. La persona que te atienda en el Centro de Servicios Sociales... ...te dará información sobre los servicios más adecuados para ayudarte. Paso 2. ¿Qué documentos debo presentar para solicitar estos servicios? En el Centro de Servicios Sociales te pedirán los documentos necesarios. Estos documentos dependerán del tipo de servicio que pidas o te indiquen. Los trabajadores del centro deben hacer un estudio de las necesidades de las personas... ...que piden los servicios de apoyo a la familia, prevención e inserción social... ...y participación y colaboración social.